El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha sido el encargado de presentar esta mañana la nueva programación del ciclo que lleva por nombre Delicatessen y que, como bien ha puesto de manifiesto, se ha convertido en un pilar sólido del panorama cultural de la ciudad. Delicatessen es una programación muy asentada dentro de lo que es el panorama cultural de la ciudad de Almería. No sé cuántas ediciones llevaremos ya de Delicatessen, pero deben ser unas cuantas, por lo menos desde hace tres años venimos haciéndolo cada trimestre y siempre con una serie de parámetros fijos que no cambian. Serán siempre el último jueves de cada mes, será en el Teatro Apolo y serán siempre espectáculos muy novedosos, espectáculos de muchísima calidad, representando sobre las tablas del Apolo, espectáculos que, como digo, en otras circunstancias no podrían venir a la ciudad de Almería. Dos son las citas que Delicatessen propone a los almerienses y que están enmarcadas dentro de la primavera cultural del consistorio de la capital. Así, el jueves 24 de abril, a las 21.30 horas, la compañía Istrion Teatro pondrá sobre las tablas del Apolo la obra Juana la Loca, la reina que no quiso reinar. El 29 de mayo será la compañía Perigallo Teatro, quien lleve al Apolo un drama en clave de humor denominado La Mudanza y en la que cuentan como un matrimonio español de la década de los 60, emigra a Alemania para poder lograr el dinero con el que pagar su casa. 50 años después, es la nieta de esta pareja y su marido los que rehipotecan la misma casa, pero en esta ocasión es el banco quien se queda con ella, una trama que sin duda alguna está en plena actualidad. Apuntar que el área de cultura sigue apostando por fidelizar al público, por lo que para la ocasión vuelve a ofertar abonos para los dos funciones, manteniendo el precio de la temporada anterior.